Ha sido la periodista Cecilia Gutiérrez, quien ha estado informando en redes sociales los pormenores de los problemas de salud que Luis Miguel estaría presentando durante sus conciertos en Chile. La comunicadora es quien detalló que el intérprete de culpable o no habría tenido visitas al médico y que incluso fue hospitalizado. Ahora explica que Luis Miguel está llevando un tratamiento a base de inyecciones de corticoide debido a que estaría luchando con una enfermedad que podría ser bronquitis o faringitis. Ha estado inyectándose permanentemente. Tengo entendido que él viajó con su médico personal, pero igual ha visitado al médico acá, en Chile. El equipo médico de la clínica también lo visita todos los días a su hotel y no solo se le ha inyectado vitaminas, sino también está bajo un tratamiento de corticoide que le permite subirse al escenario cada noche, comentó Cecilia Gutiérrez durante un enlace con el programa Sale el Sol. Esta situación provocó que fans de Luis Miguel tengan preocupación de que en algún momento tenga que cancelar uno de los numerosos conciertos que tiene programados en esta gira. Se debe recordar que este tour marca el regreso del cantante a los escenarios tras una larga ausencia. Sobre el corticoide que el artista se inyectaría se trata de una sustancia que se emplea como medicamento contra distintas enfermedades y se usa por sus propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y reguladoras del metabolismo. Cecilia Gutiérrez agregó que en el tercer concierto de El Sol, en Chile es cuando se le notó más delicado. Afirma que tosía constantemente y hasta sonó disfónico. Al respecto en redes, usuarios han criticado la situación refiriendo que la presentación en momentos ya parecía un karaoke y no a un concierto.